Nos gusta trabajar con cadenas forrajeras y acá estamos en una pata importante de lo que llamamos cadena forrajera. Ya vimos lo que es rotación en campo natural, en campo mejorado, praderas de verdeo de un año, de rotación corta y ahora estamos en praderas de perennidad de más de 5 años. Nosotros consideramos clave esta cadena forrajera porque nos permite potencializar el uso de las mimas en sus diferentes estaciones. Estos sistemas de producción en base a pastura y arroz nos permiten colonizar áreas en sistemas que son de muy pobre producción porque son zonas inundables, de mucho pajonal, de escaso uso forrajero y gracias a la plantación de arroz se pueden colonizar. Y después del arroz podemos confeccionar este tipo de praderas que nos permiten campos que son, por ejemplo, de 22 coñat, pasarlo a que nos produzcan por lo menos 300 kilos de carne. Creo que es una herramienta muy útil para toda esta zona, ya que podemos ver ahí, estamos cerca del río Negro, podemos ver los bajos, los que son. Y bueno, bajo este sistema, el arroz nos deja una buena renta porque la verdad que con el agua y tierra es un buen número y si le sumamos la pastura que podemos obtener post arroz, es una ecuación que cierra muy bien. Filati tiene un 15% del área que corresponde a este tipo bajo donde se hace una rotación en base a arroz, a medanería con un arrocero. Todos los años se plantan 150 hectáreas de arroz y el arrocero me va entregando todos los años esa misma cantidad de área donde se entrega en mayo, realmente la cosecha termina en abril, se entrega en mayo, se pastorea durante el invierno rastrojo y en verano, en diciembre, se prepara el rastrojo para una buena siembra de una festuca que nos dure 4 o 5 años o quizás 6, es lo que nos daría la rotación del arroz, pero para eso es clave el trabajo que se hace en ese verano. ¿Cuál es el trabajo? Y bueno, drenarla bien, nivelarla con lampling, una disquera, generalmente lleva un lampling, una disquera, queda nivelada, se acondiciona bien el tapiz con manejo de herbicidas y se implanta a principio de abril, esto se implantó un poquito más tarde por la seca que tuvimos en el 2020 y bueno, se sembró el 15 de abril, consideramos que está muy bien la implantación.